bueno chicos estamos en una partida de master car digo de master de maestro alexander arnold me gusta alexander arnold me gusta pero está caribe y ya que estamos subiendo otra vez para a ver a quién nos compramos ahora vale no hay que tocó ahora ok pues los pases en dar a mí me pasa muy muy seguido amigo a veces jugadores se se quedan con el balón más de lo que yo marco la jugada porque ya yo tiro el balón y a veces se demoran hasta 23 segundos en sol en soltarlo en tirarlo entonces a veces me la quitan así muy facilito uno de ellos uno de esos jugadores es ronaldo ronaldo es una lenteja para soltar un balón joda no como lo vas a votar bien bien ahí bien ahí casi lo botamos joder qué embuste buena 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 una poco 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 pero no le va a dejar pasar a mí vale dar a mi pecho y te lo llevas esa hermosa jugada es esa hermosa jugada era papá pecho y te lo lleva y pasó lo que yo quería listo bien ahí dale dale Ojo, ojo Ah, pero que se la das a él O sea, es tu amigo Lo conoces desde toda la vida Que le deste el balón Vamos, vamos Sancho, usted puede Acá abajo duro, acá abajo duro ¡Bam! ¡Buena! Desconecto? ¡Oh! ¡Shit! ¡Bam! Valeu, ¿eh? llegamos a master con este partido, si lo ganamos, estamos jugando bien aquí abajito, 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 pero abajo, loco, abajo, el pase era abajo, quería cogerlo abajo el cabezazo de Darami, quería que hubiese sido abajo hermano, quería pegarle un balazo, pero abajo, no cabecearlas, no patearla listo papá, estamos asegurando el ingreso a master, solamente si se va la luz o se va el internet, perdemos el ingreso qué mala suerte tendríamos nosotros si eso pasara, pero el partido está más que liquidado y vamos a seguir metiendo gol si nos da la oportunidad el equipo, la computadora, porque el chaval se acaba de ir de cobarde bien ahí bien ahí hermano yo creo que eso fue falta ay que Ronaldo, estás o no está en el partido mijo ok hermano, más que clasificados estamos a master con esta partida buena, 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 buena damos bicho tu gol, vamos bicho ah, por qué la dejas pasar, caraca epa, quién se la viste, ópara what the fuck bien, bichardo bien, bichardo c r8 c r8 c r8 bichardo bichardo y pi 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 listo papá llegamos a master car buena y parece vamos a subir vamos a ir subiendo chicos si te ha gustado por favor recuerda dejar tu like por estos 7 golazos vale vale seguimos subiendo que bien chicos si te ha gustado por favor recuerda dejar like crack crack like por favor hoy y